A la hora de fichar por una compañía discográfica, debes tener en cuenta tres aspectos por los que te van a medir sí o sí. El primero de ellos es vital y es la base de todo. Canciones. Debes demostrar que el proyecto tiene capacidad para crear buenas canciones. Y sobre todo, canciones con recorrido. Que dé lugar precisamente a un proyecto para trabajarlo por lo menos a medio plazo. Y si es a largo plazo mejor. Las compañías ahora quieren precisamente eso. Propuestas que no sean para un futuro o posible One Hit Wonder. Que es un éxito suelto y el grupo luego se difumina o el artista desaparece. Siendo víctima de ese propio éxito. Lo primero, a fin de cuentas, buenas canciones. Pero demostrar que el proyecto tiene recorrido. Segundo aspecto importante es la visibilidad. Esa primera parte de la visibilidad, esa primera comunidad, legión de seguidores fieles, te lo tienes que currar tú. No puedes ir a una compañía y prácticamente demostrar que no tienes cuentas y no tienes esa comunidad creada, esa base. Porque es una buena manera de demostrar que tu propuesta musical está siendo validada. Y esto es también otro aspecto importante, la validación. Al final, las redes sociales son excelentes chivatos para tomar decisiones. Y ahí vamos a ver, o los entornos digitales, vamos a ver si tu propuesta está teniendo afectación. Yo puedo ir a Spotify, veo las reproducciones de tus canciones, los vídeos en YouTube, la interacción a todos los efectos que estás teniendo en redes sociales importantes, como Instagram o Facebook. Por eso es importante que esta primera fase la trabajes tú y sobre todo consigas resultados. Y por último, hitos. Si tienes hitos, ¿a qué me refiero cuando hablo de eso, de hitos? Pues que si vas a una compañía y vas con logros, con logros de alguna manera, pues mira, he llenado la sala tal de Madrid. Me han otorgado el premio Artista Revelación de Andalucía. O sea, hitos, logros que de alguna manera refuercen tu propuesta de valor, pues va a ser también puntos a sumar de cara a que una compañía discográfica importante se fije en ti. Si eso es precisamente lo que tú quieres, que también puedes optar por hacer carrera con total independencia y siendo tú el capitán del barco y el que amanece el paso a paso. Es lo mismo. Gracias.